Si pones el MCS automático y funciona mal, significa que el problema no es la configuración del MCS, porque si fuera la configuración del MCS, el microtik elegiría un MCS más alto, pasaría más velocidad y estaríamos todos felices. Entonces, si lo está en automático y funciona, por ejemplo, en el MCS más bajo, funciona en 6 MB y cae en la velocidad de 6 MB, 13 MB y queda ahí nomás, el problema no es la configuración del MCS. ¿Por qué? Si pones manual y quieres forzar un MCS, por ejemplo, 7, que pasa ahí 70 y poquito de MB, un MCS 15, depende de la antena que tenés en el cliente. Si quieres forzar un MCS que el radio no soporta, no soporta no es porque no está en el software, soporta porque si no, no estaba ahí en la lista. Pero si quieres forzar un MCS que las condiciones de tu conexión no soportan, el nivel de señal que tenés, si hay obstáculos en el medio, un árbol, alguna cosa tapando, si hay mucha interferencia en la zona, pero mucha en la frecuencia que estás, todo eso te juega en contra del MCS. O sea que para tener una modulación alta, que es el MCS, ¿qué necesitas? Señal, básicamente señal, pero no la señal que vos ves ahí, menos 70, menos 80, menos 60. Eso no es la señal final, esa es la recepción de señal. Lo que necesita tu modulación es la señal final, digamos, que sobra, pura, que es el SNR, la relación entre señal y ruido. Bueno, la cuestión es que la traducción al pie de la letra es la relación entre la señal y el ruido, sacando toda la interferencia y el ruido con la señal que tenés. Se resta eso y lo que sobra es tu señal pura, digamos así.